Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Háblame de tus amores, háblame Cuéntame si has vuelto tú por mí Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Mi amor Y directamente desde Santa Cruz del Bosque Grupo Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Háblame de tus amores, háblame Cuéntame si has vuelto tú por mí Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Mi amor Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Pero cuéntame si has encontrado el mismo amor Si has encontrado el mismo amor Que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Mi amor Redia Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Chau No No ¡Gracias!